Pasamos a información que tiene que ver con este proyecto que se está gestionando ante la Cámara de Representantes que busca que se declare a Monte Carlo como capital provincial del deporte, pero para ello se tienen que reunir ciertos requisitos y complementar todas las documentaciones necesarias. Sobre este tema dialogamos con la concejal Katia Yerck. Bueno, hemos hecho una reunión durante el mes de febrero donde han participado más de 70 deportistas. A partir de allí se hizo una convocatoria para que cada una de las disciplinas deportivas acerca la dirección de deporte, información histórica y actual sobre el desarrollo de las distintas disciplinas y en base a la información que nos fueron acercando las distintas personas y referentes de las distintas disciplinas deportivas que se han practicado a lo largo de la historia y que se siguen practicando actualmente, hemos elaborado un proyecto que está prácticamente terminado. En estos días todavía, en el transcurso de esta semana, si es que algún deportista se quiera acercar o algún referente para facilitarnos todavía alguna información, está más que invitado, lo vamos a recibir en la dirección de deporte o en el consejo del liberante. Y bueno, estimamos que para el viernes más o menos de la semana que viene ya estaríamos terminando con todo el armado del proyecto para poder elevar a la Cámara de Diputados. ¿Son más las disciplinas que han presentado su documentación o que en algún momento se practicó en Monte Carlo que las que ustedes pensaban? Sí, absolutamente. La verdad que en el transcurso del armado de este proyecto nos hemos sorprendido gratamente con la variedad, la cantidad de disciplinas y algunas que incluso se han practicado durante algunos años y que hoy ya no se practican y que han tenido referentes importantísimos tanto en la provincia como en el país. Así que gratamente sorprendidos con la historia y la trayectoria y la calidad de referentes y deportistas que hemos tenido en nuestra comunidad.